¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con otro vídeo de ritmo. En este caso vamos a aprender un patrón rítmico que se llama... Síncopa. Se dice igual en inglés y en español. Síncopa. ¿Qué es eso de la síncopa? Uy, esa palabra es tan rara que es que es para decir. Bueno, yo lo voy a explicar y lo vais a entender muy bien, ¿vale? Vamos a ver. ¿Esto sabemos lo que es? Sí, ¿verdad? Es una negra y se lee... Y dura un tiempo, ¿vale? El corazón es un tiempo. ¿Y esto sabemos lo que es? También, ¿verdad? Es un tiempo porque el corazón significa un tiempo. Y son dos corcheas. Y se lee ti-ti. ¿No? No hay problema, ¿verdad? A ver, y si lo pongo junto, ¿cómo se leería esto? Pues esto se lee ta-ti-ti. ¿No? Y si los cambio de sitio, ¿cómo se lee ahora? Pues ahora se lee ti-ti-ta. Bueno, vamos a fijarnos en las corcheas, ¿verdad? Dos corcheas. Dos corcheas, una y dos, valen un tiempo. Cuando las dos corcheas están una al lado de la otra, se pueden poner como están aquí, unidas. Pero también las puedo escribir así, ¿verdad? Y si las dos corcheas están así, una corchea, dos corcheas. Y si las dos corcheas están al lado, se pueden unir, pero siguen siendo dos corcheas. Ti-ti, ti-ti. Es lo mismo, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre ahora si yo hago así con la tijera y corto este corazón por la mitad? ¡Madre mía, lo que estoy haciendo! ¡Madre mía, lo que nos ha quedado! Nos ha quedado que cada, una corchea por cada parte, cada mitad, cada medio tiempo es una corchea. Dos corcheas hacen un tiempo. Bueno, ¿y si ahora recuperamos nuestra negra? ¿Y si ahora yo coloco... A ver cómo la puedo escribir. Esto de esta manera. Fijaros, ahora la negra está en medio de las dos corcheas. Pues, esto es una síncopa. La definición es una nota que empieza en parte débil del compás y acaba en parte fuerte. Pero eso no lo vamos a analizar, porque simplemente vamos a aprender esta síncopa. La síncopa de negra con corchea. ¿Y cómo se lee esta síncopa? Pues, ti, ta, ti. La ti muy cortita, porque solo dura la mitad. Está un poquito más larga, porque dura un tiempo entero. Y la otra ti también corta. Ti, ta, ti. Ti, ta, ti. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido muy bien lo que es la síncopa? Muy bien. Pues ahora vamos a practicar con una canción que tiene muchas, muchas, muchas síncopas. ¿Estáis preparados? No os lo perdáis. Bueno, chicos. ¿Preparados para la canción? Yo la voy a acompañar con claves. Porque tengo aquí unas claves. Cuando veáis la canción vas a entender por qué. Porque voy a imitar el sonido de los troncos en la selva, de la madera. Bueno, y con estas claves voy a hacer las síncopas y todo el ritmo de la canción que vamos a escuchar ahora. Vosotros, si no tenéis claves, podéis usar dos cucharas de madera, o podéis usar una lata y golpearla, o cualquier objeto que tengáis en casa y que pueda hacer sonidos. Y si no tenéis ningún objeto, pues con percusión corporal, palmas, golpes en la mesa, palillos o chasquidos, cualquier sonido que podáis hacer con vuestro cuerpo o con cualquier objeto para acompañar a esta canción. ¿De acuerdo? Bueno, pues primero la voy a tocar y voy a ir diciendo las sílabas. ¿Vale? Para que vayáis escuchando el ritmo, pero al mismo tiempo escuchéis cómo se dice. Y luego lo voy a repetir, pero esta vez ya no voy a decir nada. Solamente vamos a escuchar el sonido de la música y de los instrumentos. ¿Estáis preparados? Bueno, pues aquí tenemos la canción. Mirad. Bueno, aquí tenemos la canción. Lo primero que nos aparece son las notas que vamos a practicar. Tenemos la negra, ta, silencio de negra, corcheas, ti, ti, dos corcheas, ti, ti, una corchea, ti. Y tenemos la síncopa, ¿veis? Corchea, negra y corchea. Ti, ta, ti, ti, ta, ti. ¿De acuerdo? Bueno, a ver qué tal se nos da esto con la música al mismo tiempo. ¿Estáis preparados? Venga, pues vamos allá. Qué emoción. Tita, ti, ta, ti, 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 ta. Tita, ti, ti, ta, ti, ta. Tita, tita, tita Tita, tita, tita Tita, tita, tita Tita, 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 tita Tita, 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 t Muchísimas sincopas en esa canción, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien, chicos. Espero que hayáis disfrutado con esta canción. Ahora espero vuestros vídeos mostrándome qué tal lo hacéis vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, hasta la próxima.